Emily, ¿cómo te sentís después de este gran partido que diste? No permitiste goles. ¿Consideras que tu equipo tiene para dar mucho más de lo que demostraron hoy? Sí, creo que mi equipo tenemos mucho potencial para crecer, porque es un equipo muy nuevo, por decir, y hemos mejorado bastante. La temporada pasada nos estaban ganando, goleando, pues, 11-0, y al fin ya ganamos un juego, ya podemos avanzar, y creo que tenemos bastante potencial. ¿Miras al equipo unido en las prácticas? ¿Vienen todas a entrenar? ¿Consideras que el equipo tiene fe siempre, siempre está unido, dándole apoyo a cada una de ustedes? Sí, creo que, aunque todas somos de diferentes edades, variamos bastante, somos bien unidas, y, o sea, todas damos nuestro mejor esfuerzo cuando podemos, nunca faltamos, siempre venimos a los juegos, sin importar que pase. ¿Les mandas un saludo a las personas que te están viendo y que apoyen el fútbol femenino? Les mando un saludo a la gente que está viendo y gracias por siempre apoyar al fútbol femenino.